Hola. ¿Cuánto malega que pudieras venir? Esta noche termina todo. Nadie lo sabe mejor que yo. ¡Ah! ¡Tú y tus artilugios! ¡No eres el único con juguetes! ¡Rayos! ¡No! 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 Mírate Supongo que debemos mantenerlo parejo Jason Sí No quiero pelear contigo Todo apunta a lo contrario Por favor, puedo ayudarte Sé lo que pasó Oh, hablaste con Raz, ¿ah? Para ti es más fácil pensar que mi pequeña sembrita en su fuente de la juventud me volvió malvado ¿O este solo es mi verdadero yo? Dime ¿Qué te molesta más? Que tu más grande fracaso haya vuelto de la tumba O que sea mejor Batman que tú Estás actuando a través de la intimidación y el asesinato Eres solo otro criminal Soy lo que la ciudad necesita Cosas ocultas por todas partes Ram, somos un par de armerías andantes Tal vez sí, pero veamos cómo te vas en tus artilugios ¡Bien! 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 ¡Basta, se terminó! ¡Así que eres mejor que yo! ¡Eso no pasará! ¡Así no!